Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendice a tu Señor, Te cantamos, Hijo amado del Padre, Te alabamos, Eterna Palabra, Salida de Dios, Te cantamos, Hijo de la Virgen María, Te alabamos, oh Cristo, Nuestro Hermano, Nuestro Salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendice a tu Señor, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Oramos en esta Eucaristía, por el eterno descanso de María Salgado, Daniel Antonio Franco, María Lilian López, Intención de la Familia. Por el eterno descanso de Gonzalo Alberto Restrepo Ceballos en su primer aniversario, de Julio César Ramírez, hijos fallecidos en la intención de su familia. Por el cumpleaños de Adelaida, de Perlaza, Intención de Mónica Ospina, y de Ofelia Pérez, Intención de Vanessa Córdoba, su nieta. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística. Oramos ante todo por cada uno de nuestros enfermitos, que siempre colocamos aquí en el altar, y las personas que de pronto les cuesta dificultad salir para la Eucaristía. Qué bueno es podernos reunir cada uno de nosotros aquí para celebrar el gran misterio del amor de Dios. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Él, vamos a pedirle perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de Ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Si a hermano negé, La paz que nos da, Cristo te entienda. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a Dios en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo. Oremos, Oremos, Dios nuestro. Tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, conceda a cuantos celebramos su conversión, caminará hacia ti siguiendo su ejemplo y será ante el mundo testigo de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizando a traer presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? Respondió la voz, soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión, Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle Mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido para mí, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban, ¿no es este el que se ensañaba en Jerusalén contra los que invocan ese nombre? Y no había venido aquí precisamente para llevarse los detenidos a los sumos sacerdotes, pero Pablo se crecía y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, 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 Ale en tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy celebra la Iglesia la conversión del apóstol San Pablo. Darle el título de apóstol a San Pablo fue algo difícil y tardío, porque él no fue de los primeros doce que escogió el Señor, sino que después, por su experiencia que tuvo, se agregó al número de los discípulos y fue dado este título porque fue capaz de expandir el Evangelio a todos los lugares donde él iba, sean judíos o no. Por eso era el apóstol de los gentiles. Sin embargo, este proceso, aunque fue muy enriquecedor, no fue tan fácil. ¿Quién era San Pablo? De manera sencilla. Era de nacionalidad romana, porque estaba allá donde él era en Tarso, estaba bajo la jurisdicción del imperio. De religión judía, hacía parte allá en Israel de este grupo. En la escuela de Gamaliel, de la secta de los fariseos, es decir, en San Pablo vemos que era un hombre que tenía de todo lo mejor y que ya desde pequeño estaba destinado a que cuando creciera pudiera ser un hombre verdaderamente radical en el mundo del judaísmo y en la entrega a Dios. Sin embargo, qué difícil es para una persona cuando todo lo que ha creído que está bien en su vida, de un momento a otro, tiene que cambiar. La conversión de San Pablo es la que nos mueve a todas las personas que creemos que ya estamos bien, que no hay nada más que cambiar, que somos buenas personas. Los que decimos, no padres, que yo no le hago daño a nadie, yo no robo, no mato, no uso las drogas, no tengo ningún pecado grave, yo soy bueno. San Pablo es la persona que nos enseña cómo todavía las personas que tenemos o que creemos tener bienestar o bondad en nuestro corazón y que no hay nada que cambiar, todavía tenemos que seguir trabajando en nuestro proceso de conversión diaria. San Pablo estaba muy seguro porque él creía que todo en su vida estaba bien. Hasta que llegó Jesús un día, día, toca su corazón, cae al suelo y queda ciego. Y dice el texto muy claramente, aunque tenía sus ojos abiertos, no podía ver. A nosotros nos sucede lo mismo, creemos que estamos bien, nos damos el derecho de perseguir a los demás y aún con nuestros ojos abiertos no logramos ver la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Es por esto que es muy importante que nosotros aprendamos de San Pablo esta conversión y entender que convertirse es reconocer a Dios como nuestra luz y como nuestra guía en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Cuando San Pablo se convierte, tiene que ir a donde discípulos que él estaba persiguiendo para que lo sane y inmediatamente después de eso se bautiza. Qué bueno que cada uno de nosotros entonces tomara conciencia de la importancia de nuestro bautismo, de que estamos llamados a entregarnos al Señor, de que no podemos tener miedo, de que Él sea más fuerte en nosotros, que restaure nuestro corazón, que nos ayude a humillarnos verdaderamente para que Dios crezca en nuestro interior. Finalmente, quisiera traer aquí a colación alguna de sus frases que se encuentran escritas en sus cartas. San Pablo dice que él sentía como un aguijón que estaba clavado en su interior y dice, tres veces rogué al Señor, pero el Señor me respondió, mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en la debilidad. Y dice él, entonces presumiré a gusto de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bueno que entendiéramos en esta mañana, bajo el ejemplo de la conversión de San Pablo, la importancia de en la la debilidad, dejar que Dios nos haga fuertes, que sin importar lo que estemos padeciendo, una enfermedad, un sufrimiento, un dolor, una ruptura, una pérdida de trabajo, una falencia económica, podamos entender que cada uno de nosotros somos fuertes cuando somos capaces de dejar que nuestra debilidad, Dios nos subsidie con su gracia. Tu gracia me basta porque tu fuerza se realiza en la debilidad. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar, Señor, este santo sacrificio, haz que nos ilumine el Espíritu Santo con la luz de la fe, que impulso siempre al apóstol San Pablo a la propagación de tu evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso, Pastor eterno. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, 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 bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti. Hosana, Hosana. Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al empecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al empecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Hoy quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes, que soy de la gente que cree en la cruz, y creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús. Al empecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al empecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido nos enciendan en el fuego de amor que abrazaba el corazón de San Pablo, y le impulsaba a servirlo de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía. Qué bueno que podamos seguir perseverando en el amor y en la entrega a Dios. Consagrémonos al amparo de la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fiel afecto, los consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo, pueden permanecer en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Amém. Madre bondad. Amém. 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 Gracias.